Prometí aceptar tu palabra, desafiar toda vil tentación Y entregarme de lleno a tu obra, porque en ella encontré salvación Me propongo seguir en tu vida, útil ser en tus manos señor Hazme fiel y valiente en la lucha, no permitas que caiga en error Yo fui vil pecador, lo comprendí, mi vivir fue muy lejos de ti Nos perdonas pecados o retos, si en verdad acudimos a ti Pecador si tu quieres ser salvo, y en tu vida un cambio sentido Ten hoy mismo aceptar a mi Cristo, tu sin él no podrás ser feliz